En los temas generales que se habló de nutrición y sanidad, fueron excelentes las presentaciones, no sé si tiene sentido detallarla, lo mismo que Víctor Tonelli con sus análisis de mercado que realmente siempre son interesantes y valen la pena. Al medio fue la explicación de Stuart Cambo, que es hoy nuestro director técnico en la asociación, sobre cómo transformar esto que hacemos en las asociaciones, es decir, la selección genética en plata, porque no hay otro interés, ¿no es cierto? Lo dijo claramente, es decir, si vamos a dedicarnos a hacer una cosa amateur, queríamos perros, que es muy lindo, pero las vacas las creamos por más que nos guste para ganar plata. Y ahí salieron la cantidad enorme de cosas que estamos haciendo, no solo nosotros, también las otras razas, desde el foro de genética hemos trabajado muchísimo, y empezar a encontrar herramientas que agregan valor. Quizá hoy la más extraordinaria sea la deficiencia de consumo, lo que es RFI, donde animales consumen un 20, algunos individuos, un 20% menos de alimento que otros para llegar a la misma ganancia de peso. Eso tiene un tremendo impacto, recién empezamos, estamos haciendo varias pruebas, se va a transformar en una DEP, así que, por el lado de la eficiencia, eso. Estamos trabajando en resistencia a garrapata, algo vital para el norte argentino, para toda Sudamérica, hay individuos más resistentes, vamos a hacer un trabajo muy serio y a fondo para identificarlo y poder generar una DEP. En tamaño adulto de la vaca, hay que recordar que los animales muy grandes consumen mucho, entonces queremos correlacionar la ganancia de peso, lo que pasa en torno al destete, con el tamaño de su madre, para no irnos a vacas muy grandes. Te digo como ejemplo, hay 20 proyectos más. Quizá si me pedís una opinión, te diría, acérquense a las asociaciones, a la que sea, a la raza que les guste, ninguna raza es mejor que otra, todos tenemos ventajas y desventajas. En el caso nuestro, somos muy abiertos a todas las inquietudes, en especial a los jóvenes, tenemos a los jóvenes Brangus, que trabajan muchísimo desde Corrientes, de la Provincia del Norte, de Santa Fe. Bueno, busquen espacios para proponer y para informarse, porque hay una revolución en la genética, porque los costos cada vez suben más. Por más que nos entusiasmemos con lo que decía Víctor, de los precios ganaderos en el mundo, van atrás de los costos. La fertilización, dejemos de lado el conflicto este de Rusia, pero el solo hecho de ver lo que van los cereales en los últimos años, entonces para acompañar ese crecimiento de costos, que va acompañado, por supuesto, de los precios, requerimos eficiencia. Y realmente hay que entender que en vez de usar bolsa blanca, usar una genética evaluada, objetivamente evaluada con información, va a redundar en mayor utilidad por hectárea, o por la forma que quieran medirlo, o por animal. Y ese es nuestro objetivo, y darle más valor a todo lo que vendemos, vía mercados, vía selección y vía genética. Así que, si te tengo que decir lo que hacemos, son horas. Te cuento, el día 22 tenemos una especie de retiro espiritual con todos los directores de la asociación, en una casa particular, donde vamos a hacer grupo de trabajo, para ver las tendencias del futuro y lo que se viene. Los desafíos, los riesgos, las oportunidades. Estamos todo el tiempo pensando tratar de estar un paso adelante. Nuestro lema es criando futuro, y es eso, es decir, ver dónde están las amenazas y cómo vamos a darle más valor a un criador. Porque si no, nuestra asociación no tiene ningún sentido. Lamentablemente, mucha gente está utilizando información teóricamente genómica, que le mandan pelos a un laboratorio y le devuelven información. Eso no es real. Cualquier genetista serio sabe que se requiere una base de comparación, que lo tienen únicamente las asociaciones con miles y miles de productos evaluados. Entonces, no busquemos atajos. Sepamos que todas las cosas tienen sus tiempos de aplicación. Apliquemos tecnología con cuidado y con prudencia. Pero ese es el camino. Gracias.